Medellín Urbano otra vez, para que con música y cultura vives, tenemos artistas, notas y DJs, para que lo goces, este donde estés, aquí en aquel. Con Felo me conecto con lo sano, se respira el arte en el Medellín Urbano, cultura para el pueblo, para el combo y para el barrio, hoy en la pantalla se abre el escenario, yo Medellín Urbano, Medellín Urbano otra vez. Seguimos conectados con la música urbana, por acá, arrobafelo.urbano, así me encuentro en mi nuevo perfil de Instagram, ahí estamos en las redes sociales, Felo Velázquez también en Facebook y hay un fanpage para que por allá hablemos y nos conectemos, si es artista también, ahí me puede escribir para que programemos una nota, esto es un espacio para ustedes, para toda la cultura, para promover todas esas propuestas musicales desde el arte en la ciudad. Vamos a revisar muchachos, en este segundo bloque del programa, un género que nació a principios de la década de los 90 en Atlanta, en algo llamado los trap houses, los trap houses eran unos sitios decadentes donde se metían un poco de raperos a hacer un poco de cosas, muy insanas las prácticas y que generaron desde esas reuniones un slang o un idioma el cual se comunicaban entre ellos. Si llevamos esto a la cultura local, sería algo así como el parlache, sí o qué, entonces generaron su propio idioma y generaron su propio estilo musical basado en el hip hop, a esto lo llamaron los atrapados, de ahí aparece el género trap, trap en español pero nace en Estados Unidos. Y vamos a tener un excelente exponente en esta noche en Medellín Urbana, tenemos a Stevie que es empresario, está vinculado con las comidas, es cantante, le gustan las motos y para que nos desarrolle más el tema hoy que también tenemos a Cousin por acá que sigue, toca, a Cousin nunca, ¿por qué nunca aplauden a Cousin? No me quiere, no me quiere, no me quiere. Cousin que nos acompaña hoy acá en Medellín Urbana, tenemos a Stevie, bienvenido Stevie. Buenas noches. Ah no, no, si trae bolsito canta trap. Sí, señor. Esa es la silla de los artistas, de los famosos, de la gente que hace música, qué bueno tenerte por acá Stevie. Gracias. Stevie, sí, esa silla es la que se pronuncia bien. Sí, de Steven pues, pero ahí como la verdadera. En la casa de Steven, acá de Stevie. Eso. Bueno, hablemos un poco de los inicios musicales, ¿por qué dentro de la cultura urbana te fuiste por la línea del trap? Bueno, me fui por el trap, por el tono de mi voz, digámoslo así, me da más facilidad, veo que es un género que viene cogiendo mucha fuerza, inclusive está vendiendo demasiado y me gustaría, pues me gusta mucho la innovación, ¿cierto? Entonces empezamos con el trap, también obviamente me gusta el rap clásico, el reggaetón, o sea, poco a poco ir aprendiendo e ir mejorando todas estas interpretaciones. ¿El trap lo podemos tomar como evolución del hip hop o como una vertiente de hacer hip hop? Sería una vertiente, sí, yo creo que sería. Más no la evolución del género. No, porque yo creo que el rap es algo demasiado, entre más calle y más calle es más rap, pienso yo. Y más nea. Más nea y grosería y insultos, ¿sí me entiende? Eso es el rap, que nació en una revolución, pues. Pero ahora la idea es ir llevando un mensaje, llevando un estilo de vida, que los jóvenes vean como que, hey, yo no quiero ser esa nea valija, sino quiero ser una nea, hey, wow, ¿sí me entiende? Entonces eso es lo que pretendemos siempre mostrar. Bueno, tenemos una canción de fondo de XTV, ¿influenciado por qué artistas? Bueno, primeramente, en mi juventud fue muy fuerte Juanes, cuando yo vi a Juanes, que ese man llegó con la guitarra y que se habla español, y yo, uy, ¿quién es ese man? Un mechudo, porque yo venía pues como que estaba saliendo del rock, de Kimosis, de toda esa vuelta, entonces yo venía creciendo, siendo un niño. Y veo eso, y veo ese nuevo comercio, ya Estados Unidos, System of a Down, todo eso, y Juanes, y Juanes, ay, ese man, qué hombre, y paisa, y qué es eso, parce. Entonces yo, uy, yo quiero ser así, pues, yo lo veía muy loco, pero yo, eh, yo quisiera ser como que, eh, qué bacano uno aportar así. Entonces, Juanes, ya después me fui ya mirando como que, no, a mí me gusta es como la bullita, como que el bajito, ya muy fuerte Eminem. Eminem fue una cosa en su carrera, y lo que, o sea, la controversia que él siendo blanco y cantando rap, y metiendo lo que hablaban de las trap house y todo eso, metido. Entonces, va muy ahí. El rap, me gustaría hacer rap de calle, pero tengo que pensar que también tengo una imagen, y que, bueno, bacano los parceros que hacen el rap on the ground, que, inclusive, yo empecé a hacer rap por Ultrahala, Tito, la gente de Caña Brava, así me entienden, gente, yo dije, uy, qué es esto, paisas colombianos haciendo rap, qué es esto, qué, pues, qué bacanería. Yo quisiera hacer eso. Obviamente, es de creérsela. Yo vi pasar mucha gente, mucha gente, yo soy, yo fui criado en Envigado, en la época de toda esta gente, los Root Boys, cuando estaban en el colegio, yo, inclusive, contemporáneos son ellos, y yo, ah, entonces, la gente se burlaba, ah, es que bobo ese, yo no sé qué, y yo por dentro, es que chido. Sí, sí, claro, claro. A ver, uno, uno, pasar de System of a Down, que es chatarra, chatarra, ¿cierto? Bajar a Juanes, pasar a Caña Brava, y terminar en trap, es una, una vaina que usted genera un conflicto interno de intereses musicales, que usted dice, ¿a qué horas acomodamos todo eso? ¿Sí o qué? Y es primera vez que yo veo que un artista habla con la propiedad, sobre todo, del rock, ¿cierto? Y que uno, finalmente, cuando escucha a los artistas de urbanos, siempre caen en los mismos. O Tupac, Notorious B.A.G., o Daddy Yankee, o se van a Bob Marley, ¿cierto? System of a Down, Juanes, Caña Brava, trap. O sea, eso es como comer caviar, morcilla, arepa y arroz. Una vaina así. Sí, ok. Regálanos un pedacito para que la gente explore el talento de X-TV, ¿cómo es? Cantanos una capelazo antes de ir a presentar, porque tiene video y todo, para que revisen el proyecto. Regálame unos 20 segundos de escalofrío. Ok. Así de capelazo. Una mami como Ice, a mí me gusta fría Ice, Ice, Ice. Mírame, súbete, aumenta, buen nivel, wow, frío, frío. Pues eso es como un corito ahí, la idea es un... Vea, rápidamente, tenés un restaurante en el centro. Sí, claro. Qué bacano eso. Por la Estación San Antonio, inclusive, pues, con todo este tema, un poquito golpeados y con toda esta vaina. Pero ahí vamos, sí, en la Estación San Antonio se llamaba Kennedy, el restaurante Kennedy Bar, familiar toda la vida en el sector, con toda la gente. Hay mucha gente, ojalá que me estén viendo. Saludos a todos los que venden gorra, los que trabajamos diario en el centro, viviendo el día a día. Sí, el comercio, el estar con la gente todos los días, el hablarle. Ey, buena, ¿cómo está? ¿Qué necesitaba? Sin pena. Porque, entonces, ¿qué comemos? Qué bien, qué bien, me gusta eso, me gusta la gente que se patea el trabajo, la ciudad, que le mete al cuento. Invita, entonces, a la gente de las redes sociales, invita a todos los televidentes de Medellín Urbana para que revisen el video de X-TV. Ok, gente, buenas noches, mi nombre es Stevie, de la ciudad de Medellín, arroba X-TV con X, Y, me pueden buscar en las redes sociales. Venimos sacando buena música, nuevos proyectos, empezamos, un poco nervioso. La idea es que les gusten estas nuevas tendencias y con el equipo de trabajo que tenemos, Global Life Music, vamos a darle duro y ojalá me sigan y me apoyen. Y vayan al restaurante en el centro y coman papitas, bandejas paisas y vainas y que allá los que vayan a nombre de Medellín Urbana tienen el 5% de descuento. Eso, de una, así va a ser. Ok, entonces, llegamos al final, gracias por conectarse a los artistas hoy, gracias a Stevie por venir a mostrar su talento, su video, su música, siempre tendrá las puertas abiertas acá de nuestro programa y el canal. Recuerden la cita, viernes, 9 de la noche, imperdible, domingo, 6 de la tarde, Medellín Urbana, Fela Urbana, DJ Kowsing y nos vamos con el video de Stevie. Ok, gracias. Nos vemos. Adiciones. Hey, this is to be, ok? Wow, 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 yes. Una mami como Ice, a mí me gusta fría Ice, mírame, súbete, aumenta buen nivel, guaf, frío, 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 frío. Mami, me gusta con frío, 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 me da escalofrío, frío, 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 ay, Dios mío. Frío, 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 mami, dime cómo es que te gusta, si es que la velocidad te asusta. Préndeme un blon en un mirador, entre las curvas te digo palabras bruscas, siempre me dice que se lo hago mejor. Y ella me sabe a melocotón Tengo métrica, le gusta mi lírica Ella es única, le dicen exótica Prefiere el frío para darte calor Se nublan los vidrios por el vapor La noche es como tú, increíble Mirando las estrellas en el convertible El frío y la divisa, motor a toda prisa Yo calentándote bajo la brisa Te traje las flores que te matan Presumido, me dicen es latar Una mami como Ice A mí me gusta fría Ice Mírame, súbete Aumenta, guaf Mami, me gusta con frío Me da escalofrío Ay, Dios mío XTV Yonac El productor Internacional Don Pablito Mi nombre es Steven Esto soy yo Ok Las calles de Medellín hablan Pregúntame cómo Ok Yes 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 El papá El productor 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 Gracias.